Irving, felicidades, ha sido elegido como el jugador del partido. Tauro logra el objetivo de meterse en cuartos de final. Cuéntanos, ¿qué piensas que ocurrió para que el equipo pueda pasar a Sporting? Bueno, primeramente que todo, darle las gracias a Dios por el gol, por el esfuerzo de cada uno de mis compañeros. Bueno, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, sabíamos que el rival iba a venir con todo a remontar el partido y nosotros esperábamos a contrarrestar el ataque. El equipo demostró en el segundo tiempo que fue, que buscó, el gol no llegaba, pero finalmente puedes convertir el tanto. Cuéntanos, ¿cómo fue la jugada y qué significa este gol para ti? Muy importante, un gol que me da confianza para seguir creciendo y seguir adelante. ¿Qué esperar ahora de Tauro, ya en cuartos de final? ¿Cuál es el objetivo? Seguir escalando y poder llegar a la final, pero paso a paso ir partido a otro partido para lograr el objetivo. Felicidades, Irving. Gracias.